Los acuerdos de paz son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado interno. Los acuerdos pusieron fin a la guerra y decretaron la paz entre el Ejército de Guatemala y la guerrilla, un conflicto que azotó al país durante 36 años, que dejó un salto de 2.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. La mayoría emigró a México, Honduras y Estados Unidos. La firma del acuerdo final y definitivo se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura, donde el Gobierno de la República reafirmaba sus principios en garantizar y proteger los derechos humanos, así como la voluntad política para que se respetaran. Firmada la paz, cesaron los enfrentamientos armados entre los bandos rivales. Pero, ¿qué pasó con la violencia común, la delincuencia y el crimen organizado? De acuerdo al grupo de apoyo mutuo GAM, a partir de la firma de los acuerdos de paz, más de 100.000 personas han perdido la vida por la violencia registrada en los últimos 21 años. El 2009 fue el año más violento, ya que se registraron 6.498 muertes violentas, mientras que el año 1999 fue el menos violento con 2.655 víctimas mortales.